Bueno, él le diagnosticaron hace un año y medio la enfermedad de Cobat. Bueno, él ya perdió la visión de su ojo derecho, porque ahora estamos tratando de hacerle un tratamiento que es base de un láser, a él le hacen un láser en el ojito para que él no pierda su ojo, sería. A él ya se le desprendió la retina y bueno, ahora estamos tratando de que ese ojito no empiece a doler ni le empiece a molestar. Bueno, el tratamiento es gratis, nosotros allá viajamos a un hospital gratis, lo que nosotros no tenemos es dinero para el estadía, para los alimentos, o sea, nosotros tenemos que estar más de una semana ahí. Nosotros el 30 de mayo estaríamos viajando a Buenos Aires y el 31 tiene un control prequirúrgico para que lo vayan controlando, el 2 de junio tiene un hisopado y el 4 tiene su operación. Sí, 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 Santi hace más de dos semanas que está con molestias, le molesta mucho el ojo y bueno, estamos tratando de hacerlo lo más rápido posible para que no empiece a doler.